Con una gran existencia de jóvenes se efectuó el primer concurso municipal juvenil denominado Carta a mis padres, organizado por el Ayuntamiento de Europa a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Municipal de la Juventud y Deporte, siendo los ganadores de las categorías A y B, Fernanda Guadalupe Miranda Sánchez del ITEC y Eduardo Durán Méndez de la Universidad Politécnica respectivamente, a quienes se les otorgó mil pesos y diploma por haber obtenido el primer lugar. El concurso se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Uruapan, a donde asistieron 274 participantes en dos categorías, la A dirigida a jóvenes de 12 a 18 años y la B de 19 a 29 años. Los jueces del concurso fueron los regidores Araceli Martínez Méndez, José Alberto Paz Marín, Teresa Ceja González y María de la Luz Jiménez, así como el secretario de desarrollo Jesús Ocampo Melchor, que tuvieron la responsabilidad de valorar la redacción, sinceridad, ahínco y temática de los 24 finalistas. Jesús Ocampo Melchor dijo a los presentes que dicho certamen es con la finalidad de que los jóvenes expongan libremente sus sentimientos, vivencias familiares, estimular las capacidades que cada uno tiene y qué mejor hacerlo de manera escrita por medio de las cartas. Por último, el director del IMJUDE, Marco Antonio Bazán Álvarez, agradeció a los jóvenes el empeño que pusieron en el concurso y los exhortó a seguir participando en las siguientes invitaciones que lanza el instituto que él dirige. Con información de Eli López, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.